Bien, estamos de regreso, amables televidentes, como les había anunciado. Está con nosotros Dani Solís. Él está organizando un evento dirigido a los comunicadores sociales, a la gente que le guste el periodismo, estudiantes, profesionales. Un evento interesante que se lo va a llevar a cabo en los salones del Club de Leones. Está también bajo la coordinación de Marcela Villasís. Bienvenido Dani. Coméntanos un poquito sobre este gran evento novedoso acá en la ciudad de Milagro y que entiendo le va a caer muy bien a las personas que nos gusta esto de la comunicación. Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad a Tele Milagro y en especial al abogado William Reyes por darme la apertura de dar a conocer mi evento. Bueno, sí, se trata de un coaching de televisión. ¿Qué significa? Es un entrenamiento para los comunicadores sociales, a los que les gusta el periodismo, a los que les gusta aprender de técnicas de proyección de voz, de proyección de imagen y de proyección también de expresión corporal. Entonces es un tema bien interesante que a todos los comunicadores de aquí de Milagro y de los alrededores de Milagro pueden inscribirse y participar en este tema. Bueno, para inscribirse, ¿dónde deben de concurrir las personas que quieren estar en este evento? Bueno, para inscribirse estaremos este sábado en el Parque Central de Milagro, receptando las inscripciones. 10 dólares estudiantes, 20 profesionales. Dani, ¿qué va a aprender la gente que toma la decisión de participar de este evento? Bueno, van a aprender las experiencias y los conocimientos que tienen personajes de televisión reconocidos, como es Eduardo Andrade, que tiene una amplia trayectoria en los medios. Igual que Eliana Gustavino, que todos también la conocen. Por ejemplo, el tema de Eliana Gustavino es del periodismo de espectáculo a la comunicación institucional. Es un tema bien interesante que es amplio y que a los periodistas de acá de Milagro y a los estudiantes y a los que les guste el periodismo puedan aprender. Bueno, el de espectáculo más o menos lo conocemos y el de institucional para que la gente también sepa de qué se trata. ¿Cómo es la cosa? Claro, el periodismo institucional es diferente al de espectáculo. Entonces, una persona como periodista, un profesional, debe saber manejarse en ambos ámbitos. Ya. Dime, ¿sería la primera vez que en Milagro se realiza un evento de esta naturaleza? Así es. Es la primera vez que en Milagro habrá un coaching de televisión y que vienen expositores directamente desde Guayaquil, que es donde está la televisión nacional, donde están, como se dice, las experiencias, las prácticas y la televisión misma. De lo que tú conoces, este tipo de eventos, Dani, ¿qué le garantiza a las personas que van a participar de esta actividad? Bueno, les garantiza obtener esos conocimientos que, lastimosamente, aquí en Milagro no los tenemos. Porque, bueno, como ya lo dije, la televisión está en Guayaquil. Y entonces, acá, me permito nombrar a una institución pública de educación, no hay esa práctica. Entonces, como estudiante del ITV actualmente, yo quiero dar a conocer eso que no se conoce aquí en Milagro, aquí a los nuevos estudiantes. Es muy complicado para quienes les guste, porque hay muchas personas que nos gusta X actividad, pero de pronto como que nos cohibimos y no frenteamos el asunto. ¿Piensas de que una persona que medianamente conozca o desee incursionar en el campo de la comunicación, a lo mejor es estudiante, esto le va a ayudar muchísimo en el desarrollo de sus conocimientos, de su actividad? Exactamente. Todo se basa en la actitud y versatilidad. Entonces, con estos temas de acá podemos darnos cuenta que cualquier persona tímida puede llegar a ser un animador de televisión, siempre con actitud y versatilidad para si le toca estar frente a cámara, o si le toca estar frente a un micrófono de radio, o para escribir, lo puede hacer tranquilamente. Muy bien. Recórdanos el precio, el precio de las inscripciones. Bueno, 10 dólares estudiantes y 20 profesionales. Súper cómodo, nada lucrativo, solo es para temas de logística. Algo que se me escapaba, ¿a qué hora será el evento? Bueno, comenzará a las 2 de la tarde y terminará aproximadamente a las 4. Es un solo día en todo caso. Exacto. Y los expositores, como ya dije, Eliana Gustavino y Eduardo Andrade. ¿Es un piloto que lo hace, lo inician aquí en Milagro o lo han hecho ya en Guayaquil o en otras partes? Bueno, en Guayaquil ya se ha hecho muchas veces, pero es la primera vez aquí en Milagro. Muy bien. Éxitos en el evento que van a tener ustedes el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde en los salones del Club Nacional. A los estudiantes de comunicación social, a los profesionales inclusive, porque en la vida no terminamos de aprender, ¿no? Siempre hay algo que se nos va quedando en el camino y qué mejor la oportunidad que ustedes están brindando a los estudiantes. Gracias. Exacto. Es en el Salón Club de Leones y te debo también mencionar a la licenciada Marcela Villasís, quien está coordinando también conmigo y organizando este evento para que todo salga bien. Éxitos y felicidades, Dani, ¿no? Mucho gusto. Muchísimas gracias. Y tengo que también decir algo. Entre los inscritos se sortearán entradas a los premios ITV. Vea. Y muchas sorpresas más. Con todas esas gangas, entonces, a los estudiantes, a los profesionales en comunicación social, está la brillante ocasión para que puedan acrecentar sus conocimientos, Dani, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad de usted y a Telemilagro. Muchísimas gracias a ti también, Dani.